En agosto, por Isat. Primer plano Isat. Alan Pauls y un recorrido por lo mejor del cine independiente mundial. Desde Israel llega a Hami. La violencia se vuelve habitual en un barrio donde conviven judíos, cristianos y musulmanes. Nominada al Oscar como mejor película extranjera. Desde Estados Unidos, Wendy and Lucy. Una road movie al costado del camino. La crónica de cómo un pequeño incidente puede colocarte a un paso del precipicio. Desde Serbia, Here and There. La historia de un neoyorquino que dejó todo para dedicarse exclusivamente a estar deprimido. Y desde Alemania, The Architect. Una familia comienza a tambalear cuando padres e hijos deben permanecer juntos más de lo planeado. Primer plano Isat. En agosto, por Isat.